Sarah Biffen nació en Somerset, Inglaterra, el 25 de octubre del 1784. Nació con una condición llamada focomelia, una malformación por ausencia de huesos y músculos en las extremidades. Sarah nació sin brazos y sin piernas. A pesar de su discapacidad, Sarah Biffen aprendió a leer y más tarde aprendió a escribir, a coser y a usar tijeras con su boca. Biffen estaba decidida a aprender a pintar. Aprendió a pintar por sí misma usando la boca, sosteniendo un cepillo entre los dientes. A los 12 años, sus padres la entregaron a Emanuel Dux, un empresario quien exhibía curiosidades. De tal forma, vendía a Sarah como La Maravillas y Extremidades o La Octava Maravilla. Sigue a Escultura para que te enteres de esto y mucho más.